Iba yo cantando una canción Estaba besando gemías de felicidad Y te decía si en mi canto Sopla pita Iba yo cantando una canción Una canción llena de amor Iba yo pensando solo en dar Y con mi sueño al caminar en el rocío Yo te vi cuando te estaba besando Gemías de felicidad Y te decía si en mi canto Amor, 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 te quiero dar Amor, 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 yo vivo solo en ti Amor, 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 te quiero dar Amor, 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 yo vivo solo en ti Hay besos, ternuras y algo más En la rosa yo te di Hay besos, ternuras y algo más En la rosa yo te di Y rocío de frescura aquí en mi canto Y solo en ti vivo pensando Esto me pasa por quererte tanto Hay besos, 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 ternuras y algo más Y cada rosa siempre está Awww Awww Un, dos, tres, cuatro Y rocío de frescura aquí en mi canto Y solo en ti vivo pensando Esto me pasa por quererte tanto Y solo en ti vivo pensando Hay besos, 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 ternuras y algo más Y cada rosa siempre está Awww Un, dos, tres, cuatro Y solo en ti vivo pensando Y solo en ti vivo pensando Esto me pasa por quererte tanto Y yo te di Hay besos, 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 ternuras y algo más Y cada rosa siempre está Un, dos, tres, cuatro Pero no, dos, tres No, dos, tres Gracias.